¡Suscríbete al canal! Les saludo con un gran gusto, continuamos con este tema, el proceso electoral, sigue la cuenta regresiva de cara al 5 de junio, fecha en que los ciudadanos cuyos nombres aparecen en la lista nominal van a poder hacer efectivo este derecho, elegir gobernador, 153 presidentes municipales por el sistema de usos y costumbres y por supuesto renovar el Congreso 42 diputados, aunque algunos de ellos van por la vía plurinominal prácticamente la tienen segura, los que no van a tener que esperar a ver qué es lo que decide la ciudadanía el día 5 de junio. Y bueno, es momento de conocer propuestas, de conocer puntos de vista, de conocer de qué forma estos hombres y mujeres van a atender estas demandas ciudadanas. Hoy platicamos con temas relacionados con el municipio de Santa Cruz, Jojocotlán. Déjenme anticiparle que teníamos hecha la invitación a Martín Rosado Chávez, él es candidato del Partido Revolucionario Institucional al municipio de Santa Cruz, Jojocotlán. En dos ocasiones pospuso precisamente su presentación en este foro de televisión y bueno, hoy lo esperábamos, de hecho su lugar está, pues aquí está previsto, está apartado para él. Sin embargo, pues nos anticipó, nos avisó de último minuto que no iba a poder estar presente en este programa de televisión. Quien sí está acompañándonos y con quien vamos a hablar sobre estos temas importantísimos es Octavio Ruiz Ramírez, él es candidato del partido Nueva Alianza, candidato a presidente municipal de Santa Cruz, Jojocotlán. Octavio, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y muchas gracias al auditorio y de verdad, muy contento de participar. Antes de iniciar, Octavio, déjame decirte que con los candidatos que ya han pasado por este foro de televisión hemos seguido un formato, un formato en el que hemos destinado tiempos especiales igualitarios para cada uno de ellos. Hoy, esta situación, pues nos permite otorgarte a ti todo el tiempo del programa Espacio Ciudadano ante la ausencia de Martín Rosado Chávez, candidato del Partido Revolucionario Institucional. Vamos a estar abordando las mismas preguntas que hemos estado tomando con los candidatos anteriores. Por supuesto, te reitero, el tiempo que tenemos, pues es de una hora lo que contempla prácticamente todo el programa. Auditorio, antes de iniciar, déjeme decirle que estamos transmitiendo a través del canal 152 de Easy, una línea directa 205-6300, o si lo prefiere, mensajes de texto 951-172-5797. Y por qué no arrancamos con este tema, el tema de economía y empleo. Permíteme hacer una pequeña presentación sobre este tema, Octavio Ruiz Ramírez, candidato del Partido Nueva Alianza. Te comento, el crecimiento poblacional en Oaxaca exhibe una desigualdad económica y laboral. Son dos los rubros que propician el aumento del comercio informal. El Instituto Estatal de Estadística, Geografía e Informática revela en su encuesta del año 2014 que el 80% de los empleos en Oaxaca son informales. Esto nos traduce a una cifra de 1.311.000 oaxaqueños realizando actividades informales. Yo te pregunto, Octavio Ruiz, candidato del Partido Nueva Alianza, ¿cuál es la estrategia, cuál es el plan que tú contemplas en caso de llegar a ser presidente municipal de Santa Cruz, Jococotlán, para reactivar la economía en este municipio, generar empleos y, por supuesto, abatir la informalidad? Pues yo creo que de entrada quiero comentarte, muchas gracias por la invitación nuevamente y muchas gracias al auditorio. Creo que el tiempo que vamos a tener va a ser amplio para comentarte. En el tema de economía, ¿cómo vamos a llegar, cómo vamos a trabajar en Jojo? Pues creo que Jojo económicamente está muy bajo. Jojo no es un municipio competitivo en el tema de economía, en el tema del empleo. Jojo no es autoempleable porque quiero decirte que todas las autoridades que han pasado no han visto para que Jojo crezca económicamente porque no tenemos empleo. Para crear una buena economía en Jojo necesitamos bajar empresas, pero que sean autoempleables en nuestro municipio. Desde las maquiladoras creo que por ahí podemos empezar para tener a nuestras mujeres trabajando, a nuestros jóvenes, pero sobre todo no crear más fraccionamientos. Los fraccionamientos no te vienen a dar el autoempleo, los fraccionamientos te vienen a empobrecer más el municipio. Por eso nosotros proponemos para elevar la economía, bajar las maquiladoras, desde las ensambladoras de ropa, Levi's, como Flor, que ya hemos comentado por ahí, las ensambladoras de energía renovable, ensambladoras de computadoras, y algunas otras más que estamos en tema, en pláticas con ellos porque es meramente una candidatura. Pero si llegamos a ser gobierno, tenemos el tacto, tenemos los acercamientos con la gente para generar ese autoempleo y convertir en Jojo en un verdadero municipio y tenga una verdadera economía. Jojo no tiene la economía porque todo el comercio que tiene Jojo, en este caso, que es el mercado que tenemos enfrente a Chedraui, pues es muy poco. Los presidentes municipales no la han inyectado al mercado de Jojo dándole la materia prima o unos apoyos en créditos o microcréditos porque no han tenido el tacto con el gobierno federal ni el gobierno del estado. Creo que por ahí tendríamos que empezar a trabajar con ellos. Los tendajones, las tiendas, que en lugar de irles a cobrar 15, 20 mil pesos porque piden cerveza o porque tienen que pagar el piso muy alto, tendríamos que darle las herramientas para que nuestra gente tenga esa economía y el municipio sea un poco participativo y tenga un verdadero autoempleo y una verdadera economía. Por eso nosotros proponemos en bajar la tasa de pago de derecho a piso, inyectarle a esos comercios y abrir más espacios. Jojo, si se han dado cuenta, hasta ahorita, Jojo es un gran municipio, pero para mí es una gran ciudad porque contamos con un aeropuerto, contamos con un congreso del estado muy cerca, contamos con las mejores universidades privadas, contamos con unos bachilleratos, contamos con unas telesecundarias y contamos con secundarias y muchas escuelas primarias y jardines de niños. Jojo tiene que ser auto, suficientemente, económicamente, diciéndolo así. Debería de ser, pero no lo ha hecho porque se les olvidó a los gobiernos municipales bajar esas microempresas o darle el espacio a las empresas foreñas para que lleguen. Tenemos el caso de Chedragui, nada más. El caso de Chedragui que tenemos en Jojo, quiero comentarte si acaso existen unos cinco trabajadores que son del municipio y le preguntamos al presidente municipal el cual fue el convenio para generar en Jojo más empleo y una mejor economía, una mejor vida para nuestros conciudadanos. Tenemos a Orrera, ¿cuántos trabajan de Jojo? Tres o cuatro, nada más. Tenemos las universidades, ¿cuántos trabajan por lo menos de intendentes en esas universidades? Nadie lo sabe, solo lo sabe el presidente municipal. Le preguntaríamos a los presidentes que han pasado qué le genera el aeropuerto Benito Juárez a Jojo, porque está en terrenos de Jojo. No lo sabemos. Por eso Jojo, económicamente, quiero decirlo con mucha lástima, que tenemos un 20% en economía. Estamos pobres, por eso las colonias y fraccionamientos y agencias no tenemos el empleo, no tenemos el autoempleo y no podemos ser competitivos con ningún municipio. Por eso nosotros proponemos bajar esas maquiladoras, generar un acuerdo con el gobierno del Estado para ver el tema del aeropuerto. Necesitamos sentarnos con las universidades para que por lo menos los hijos de los jojeños tengan unas becas y puedan ir a estudiar a esas universidades. Tenemos que sentarnos con los diputados y los candidatos actualmente y los que están ahorita para comentar con ellos qué le pueden dar a Jojo más para que sea más competitivo y sea más desarrollado en ese aspecto de economía y empleo. Hay una disparidad en cuanto al comercio, a las oportunidades de empleo que ofrece Santa Cruz Jogotlán en comparación a su crecimiento poblacional. Por supuesto que es abismal esta diferencia. Mira, quiero decirte que actualmente, Jojo, contamos con unos 110 mil o 120 mil habitantes, de los cuales muchos son profesionistas, pero no tienen empleo y tienen que salir a buscarlos a otros estados o a la ciudad capital y en el cual el que es abogado pues es taxista y la que es secretaria pues es intendente y la que es enfermera pues se va a hacer tortillas. Yo creo que tenemos que ubicar bien a Jojo, tenemos que darle esa participación de bajar los recursos a través del gobierno federal y gobierno del estado y hacer un verdadero ojojo de autoempleo, pero no lo podemos hacer solos. Necesitamos de los tres niveles de gobierno. Bueno, créeme que para mí es fundamental llegar a ser presidente municipal para cambiar un poco en Jojo y volverlo competitivo en todos los aspectos. Por supuesto que sí, él es Octavio Ruiz Ramírez, candidato a presidente municipal del partido Nueva Alianza. En este programa también habíamos invitado, hicimos la invitación extensa y con anticipación a Martín Rosado Chávez, candidato del Partido Revolucionario Institucional para que estuviera presente y hablara también de estos mismos temas con los que estamos hablando con Octavio Ruiz Ramírez, abanderado de Nueva Alianza. Los íbamos a tratar con Martín Rosado Chávez, no aceptó la invitación. Una lástima porque el pueblo de Jojo también está esperando respuestas por parte de todos estos hombres y mujeres que buscan dirigir el destino de este municipio cercano a la ciudad de Oaxaca. Hacemos una pequeña pausa, auditorio, regresamos de inmediato. Les recuerdo, transmitimos en el canal 152 de ICI. Vamos y regresamos. Gracias.